¿Qué onda mis chinitos? Bienvenido a mi canal, me llamo Nico, soy de los Estados Unidos, aprendo español ahorita, todavía mi español está en la basura, pero voy a continuar de todas formas. Y hoy voy a reaccionar a Julieta Venegas, algo está cambiando, MTV Unplugged. Para artistas de México, un random y escucho y en esta lista encontré Julieta Venegas. Así que ya oí unas de sus canciones y me gusta, fue Limón y Sal y Me Voy. Me gustan esas canciones o también sin documentos, me gusta esa canción mucho. Y otras de ese álbum creo que se llama Limón y Sal, pero no de otros álbumes, creo que solo de Limón y Sal. No sé si ya oí esto, pero nunca vi MTV Unplugged, nunca vi ella en vivo. Y sí, eso va a ser nuevo para mí. Dime en los comentarios cosas buenas y interesantes y importantes de Julieta Venegas, de donde esté en México y cosas así. Sí, vamos. Sí, creo que no oí esa canción, no suena familiar. Qué chido, ella toca la guitarra. La otra mexicana, yo sé, la conozco, es Natalia La Forcade. Y sí, viva las mexicanas weyes. Me gusta, me encanta su voz. Suena mucho mature y mucho sol. Me gusta, hay muchos instrumentales en esto. Será que hay algo más que a simple vista no se ve? Es una buena vibe Me gusta Dime cuántos años tienes cuando oíste Julieta para la primera vez Es que hay algo más que a simple vista no se ve Yo tuve 29 años, así que fue recientemente No se ve, pero siento que hay un lindo que está cambiando No se ve, pero siento que hay un lindo que está cambiando ¿Qué más quisiera yo que ser feliz y darte amor? ¿Qué más quisiera yo vivir feliz y darte amor? Tiene una buena energía y ella no necesita hacer demasiada Solo vibe Es una buena vibe Demasiado con su voz, Julieta Pero suena muy bien Pero la verdad es que no puedo oír la guitarra Oh, no, no, puedo oír Me encanta la canción Otra vez cuando busqué artistas para mis estudios de español Ella fue una de las primeras Y me encanta ella Muy rápida Rápido Pero no Pero otra vez solo oí ese álbum Limón y sal Así que dime en los comentarios Otras Otra vez canciones O cosas importantes Información Interesante Y importantes de ella Y chao mis chinitos Sabes Y chao ros Marquandante sim